El viceministro de Seguridad Pública explicó los detalles de la operación que, además del decomiso de droga, dejó a tres personas detenidas. Uno de los detalles importantes sobre este trabajo es que se llevó varias horas. Fue una operación de más de seis horas, más o menos a unos 60 kilómetros afuera de Punta Urica, en el Pacífico Sur. Esta labor exitosa fue parte de los trabajos que realiza el Servicio Nacional de Guardacostas en Aguas del Pacífico Sur. Informe de inteligencia, hacemos trabajos de patrullaje ordinario también para confirmar ciertos aspectos que nos llega de inteligencia, de posibles movimientos. Estamos ahí afuera con dos botes interceptores de operaciones especiales. Otro detalle de la operación fue el trabajo de los Estados Unidos con apoyo aéreo. Se nos suma a la operación un avión de los Estados Unidos, un avión patrullero marítimo, el cual logra detectar la embarcación. Y el operativo culminó en las primeras horas de la noche. Hacemos la operación coordinada con nuestras embarcaciones interceptoras y se logra la captura o la detención a las ocho y cinco de la noche. Así se resume el primer golpe al narcotráfico que se dio en aguas de nuestra zona, en este nuevo gobierno.